Siento que es la confianza, siento que también nos han metido como más miedo de la cuenta, ese es mi pensar, pero sí siento que nos hemos descuidado un poco, también porque tampoco vamos a decir que es mentira una situación de estas, pero sí siento que nos hemos realmente descuidado. Se confían mucho, bueno ahorita yo digamos no he visto a nadie, pero sí andan así sin mascarillas, todos confiados y la confianza es lo que afecta más al pueblo. Por lo menos a nivel del comercio yo siento que la gente se acata todas las normas, y que nosotros hemos hecho todo lo posible, lo que pasa es que sí hay un sector donde definitivamente no se respeta actividades disquesociales o actividades de ese tipo, y digamos en algunos casos, por ejemplo yo lo puedo decir, es increíble que por ejemplo uno se monte a un bus y no haya ninguna medida de seguridad, inclusive le sienten a una persona a la par durante tres horas que uno ni siquiera conoce, pero yo siento que el problema no está aquí, por lo menos a nivel del comercio, que es lo que yo, no ese es el problema, porque nosotros hemos tratado y la gente colabora mucho, yo no he tenido absolutamente ni una sola queja de alguien que yo le diga que no puede entrar sin mascarilla, o que tiene que lavarse las manos, entonces, y uno lo ve en los bancos igual, la gente respeta los protocolos. Es eso, que la gente no se cuida y no piensa en las demás personas, en cuidarse a uno mismo y a las demás personas. ¿Se confía en la gente en ese momento? Sí, se confía en la gente mucho, sí, que ya porque dieron, digamos, chances de que todo mundo saliera, digamos, dieron oportunidades, entonces se confiaron, o lo confiamos en no cuidarnos, en andar quizás en mascarillas, y no guardar el distanciamiento, digamos, la distancia con la gente, y sí, eso es lo que yo pienso. La opinión que la gente aquí es rebelde, ¿verdad? Porque no quieren, por ejemplo, en el caso mío, muy particular, yo que uso los buses, tengo que andar peleando en los buses, diciendo a la gente, súbase la mascarilla, diciendo, de hecho, vea, que ahí viene gente sin la mascarilla, porque no quieren, no quieren, simplemente no quieren, creen que es un juego. Otro es lo que me dicen, a veces, si tiene miedo no salga a la calle. Entonces, yo me enojo también, porque digo, y digo, ¿por qué no voy a salir nada más? Porque una persona como usted no quiere acatar lo que dicen las policías, lo que dice el Ministerio de Salud. Digo, y entonces, si yo me voy a ir a morir solo a un hospital, por culpa suya, porque usted me contagió, digo, sí, si usted me contagia, yo tengo que ir a morir solo a un hospital. Así de fácil, pero la gente aquí, no, es duro, de mollera, no quieren, no quieren obedecer.